La Fundación Poli Ugarte, Nayeli Villasís Reina del Cantón y el Municipio de Santa Cruz invitan a formar parte de la Brigada Médica de Prevención de Cáncer de Seno. Sábado 25 de mayo, 8.30 de la mañana a 13 horas, Centro de Salud del IES, Avenida Duncan y Delfín. Atención gratuita. Santa Cruz, tócate. 2019.